hola soy Inigo de Inigo Gamelie bueno estamos aqui jugando una copia de Tower of Hell y... mola la copia por lo menos a mi me gusta porque antes si que hay que decir que yo la jugaba y pues esta divertida pero... pero eso que esta divertida no olvide suscribiros eh uy este salto uy no hay ninguna forma de venir hay gente que se lo ha pasado asi que eso significara que yo tambien me lo podre pasar round over ay no un laberinto me... me cachis la mar vale voy a quitar las personas vale nos ponemos aqui porque... vale 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 esto supuestamente pone clasico osea deberia ser facil porque es un clasico lo han cambiado pero vamos yo lo jugue hace dos meses bueno hace dos o tres semanas y prometo que no habia ninguno de estos parkures bueno este si que estaba me acuerdo yo que nunca me lo podia pasar que era para mi como... super complicado pero bueno tiene trucos que trauma puede que acabe yendome a jugar al tower of hell el tower of hell real skip stage 10 robux es muy caro osea pero muy caro deberian ponerlo deberian ponerlo a un robux un robux alguien va a ser vulneroso en la vida y va a poner algo a un robux o no va a haber nunca posibilidades donde tengo que llegar donde tengo que llegar corre corre no es que no no puedo no puedo no puedo no puedo no puedo es que mira os prometo que me voy ya el tower of hell real mira yo me meto en otro server lo siento porque bueno chicos vamos a tocar ya vamos a hacer que vaya por 8 asi rapidito para que nadie se lo pueda pasar mas asi que va por un 16 asi que va por un 16 aqui nadie se lo pasa bueno el primero es super facil por decir eso me voy a caer pero bueno no bien 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 vamos bien vamos bien como que uno iba mas adelante que yo el primero pasado el primero pasado vale bien 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 bueno este es facil este es facil se que me voy a caer ahora mismo por hacer el tonto no entiendo porque no viene la balsa esa que tenemos que pisar ampsico bien hay un incóndumbre aqui esta toda estaysepañia escapaña ahí hay un incóndumbre estamos todos en una balsa A ver, es bien, 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 no lo pasamos, no lo pasamos. Bien, el amarillo, el amarillo. ¿Por qué a mí no me sale? Bien, 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 nos hemos saltado medio nivel. A ver, si me paso este nos habremos pasado creo que tres o dos de seguido. Bien, este también es fácil, que sé que me voy a morir ahora por charlatin. Por ejemplo, esta caída es fácil y ya. Oh, el último también es fácil, me voy a morir, lo sé, pero bueno. El último siempre lo voy a pasar en primera persona. Así que esto es lo que vais a ver cuando toque este amarillo. Porque si saltas te mueres. Y ahora mismo estaba a punto de saltar. ¡Nos lo hemos pasado otra vez! No sé por qué ponemos un por dos, pero vamos a tocar al minuto uno. O sea, bueno, puede que toque ya, pero bueno. Ay, me pica la nariz un montón. A ver. No, no, oh, oh, oh. ¿Por qué tocó? Si solo quería... O sea... Estaba rozando, tío. Estaba rozando. No he llegado ni a tocar, he rozado. ¿Por qué me tiene que picar ahora la nariz en estos justos momentos? Soy un zombi... Esto es Tower of Hell, chicos, por fuera. No, 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 no. La gallina turuleta. ¿Qué hacía yo cantando ahora la gallina? ¡Nivel 17! A ver... Primero pasado, el segundo también es facilillo, solo que hay que haberse lo pasado muchas veces. Como para que ahora el que diga que es fácil, va y se muere. ¡Es que soy lo peor! Pero bueno. Yo creo que nos pasamos este. Y vamos a ir acabando por aquí. Corre, corre, sube, sube. Sí, bien, 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 bien. Bien, bien, bueno. Hemos pasado este. Es uno de los que digo que este es súper complicado. Es uno marrón que solo hay que andar. O sea, es súper complicado. Bueno, ¿por qué están poniendo ahora todos los fáciles? Sé que me voy a caer ahora por decir eso, pero... O sea, siempre me pasa que digo... Porque han puesto siempre todos los fáciles, voy y me caigo. Son casualidades de la vida. Bueno, este... No es que sea mi favorito, pero tampoco es que se me dé mal. ¡Y me pone en este el último! ¡Y me pone en este el último! ¿Por qué? ¡España conmigo! ¿Por qué? Si es que sé que me voy a morir ahora. Vale, no me he muerto. Eso es bueno. Bueno, me voy a quedar así. Cuatro años más tarde. Espero que mi hermana no toque que ya se la ha pasado. A ver, ¿esto puede ir más rápido o qué? Bueno, mi hermana puede tocar. Se me da igual, total. Ya me lo he pasado. Nos hemos pasado cuatro de seguido. O tres, no sé cuántos. O sea, creo... Sí, tres de seguido. Esto es una locura. ¿Qué pone? Y digo, ven, hago foto. Ok. O sea, pero primero déjame tocar la pared blanca. Voy a sacar una captura también. Bien. A ver cómo ha quedado. Buah, qué bien. Pero voy a sacar otra. A ver, hacer capture pantalla. Bien. Puede que esta sea otra foto de perfil. Ah, que mi hermana se la ha pasado así, saltando. Voy a pasar el karma y me voy a morir. O sea... Pues voy por aquí. Tengo que llegar allí en one minute. Llegamos, llegamos. ¡Va por ocho! A ver qué parkour nos toca ahora. Bueno. Si nos morimos o nos caemos... Bueno, mejor morimos. Si nos morimos... Se acaba el vídeo. No, en serio, se va a acabar el vídeo si nos morimos. Así que voy a hacer todo lo posible para no morir. Bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Así que no olviden suscribiros, darle like, compartir con nuestro amigo, familia y todo el mundo. Y comentar si os ha gustado. Adiós.